En el CDBC de Salud Integral de García Rovira, somos pioneros desde hace 12 años en la implementación de los servicios de certificación de actitud física y coordinación motriz exigidos por el Ministerio de Transporte para el Trámite de Licencia de Conducción. Cumplimos con los estándares de habilitación y acreditación exigidos por los diferentes entes gubernamentales. Además, somos líderes y especialistas en la prestación de los servicios de exámenes médicos ocupacionales de toda la región. Certificamos las capacidades y actitudes de los trabajadores para el desempeño de sus diferentes labores. Contamos con un equipo interdisciplinario muy completo como optómetra, fonoontióloga, psicóloga y especialista en salud ocupacional. Además, con exámenes complementarios de acuerdo a los requerimientos de cada empresa. Los invitamos a que apoyen las empresas de la región, realizándose todos sus procesos en nuestra única sede ubicada en la carrera novena número 1067, pasos abajos de la notaría primera.